sean bien bienvenidos a un episodio más de excel e info entrevistas aquí estamos un domingo más vamos a entrevistar a una persona muy estimada él se llama segundo miguel es de madrid españa trabaja en el banco santander en españa y vamos a platicar de un tema muy importante que es el tema de ti script en excel y también vamos a platicar del tema de macros en excel y por qué debemos de preocuparnos por este lenguaje de programación quiero platicarles que se segundo es licenciado en ciencias políticas por la universidad de santiago compostela y tiene un máster de mba por escuela de administración de empresas y universidad politécnica de cataluña lleva trabajando con excel más de 20 años y además tiene una página que se dedica a temas de excel y macros que se llama excel signum y algunas de sus aficiones de segundo son la programación lectura y caminar además de que está casado y tiene una niña de 5 años y este domingo 20 de septiembre te doy la bienvenida amigo como estás segundo muchas gracias a sergio encantado y bueno me gustaría también enviar un saludo a toda la toda tu audiencia y bueno gente y conocidos de méxico y de españa exactamente aquí vamos a por la hora vamos a tener personas tanto de españa como de latinoamérica y vamos a ver que ya tenemos algunas personas conectadas a esta entrevista segundo vamos a mostrar algunos comentarios antes de comenzar con las preguntas que que te tengo preparadas tenemos a jose santos del canal excel bba javascript dice que promete ser interesante josé es una de las personas interesadas en saber qué es lo que piensas de la programación a jose también ya lo ya lo entrevistamos aquí en este canal rubén dice buenas tardes nuestro amigo david del canal eco excel de venezuela presente robert villegas veamos qué tema interesante nos toca hoy tenemos a cesar ramón hola meyer ceballos buenas tardes con expectativa tremenda por lo que nos entregarán estos dos capos del excel dice josé otra vez según 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 uno de los primeros en adentrarse en este nuevo mundo que se ha abierto en la programación de excel es cierto gustavo estamos pendientes desde el salvador mexicanos con jota adriana buenas tardes para todos nuestro gran amigo david de aprende y enseña excel buenas tardes un saludo muy especial sergio y cego por el espacio juan carlos tejada desde colombia saludos cesar ramón bienvenidos alvaro rojas desde colombia mucha gente de colombia en señor carlos esto buenas tardes alberto desde punta arena chile ofimática para todos cristian londonio desde colombia vino quintana saludos masters jans carlos hola y otra vez desde colombia muy bien el el día de hoy amigos vamos a platicar sobre tema de macros pero también un tema muy interesante y tema que ya lo hemos tocado aquí en este canal que es el futuro de la programación en excel en este caso con dice clip y qué es lo que trae o por qué debemos de fijarnos en este nuevo lenguaje nuevo lenguaje entre comillas para office porque el lenguaje ya existe desde desde hace algunos años pero se ha estado aplicando para para office entonces quisiera quisiera hacerte algunas algunas preguntas según tú eres se me pide de microsoft en la categoría de office si quisiera que nos platicarás para que te vayamos conociendo cómo es que logras el premio mvp de microsoft segundo bueno pues yo hace pues unos aproximadamente unos 12 años 10 12 años bueno cambié de puesto en una empresa y empecé a trabajar en un departamento basado pues en datos entonces bueno yo es ya si ya usaba excel trabajaba con este formulación básica luego un poco más avanzada y finalmente pues bueno pues vi alguno de mis compañeros trabajar y utilizar programación en este o algún programa bueno que ya comentamos alguna vez que era el famoso fox pro antiguo y claro me quedé asombrado en aquellos años de la velocidad en cómo hacía las cosas y la rapidez en que acababa y sobre todo la fiabilidad en gracia entonces bueno pues empecé a desarrollar y estudiar de forma autodidacta macros a programar en visual basic el siguiente paso que fue cada vez que iba logrando alguna cosa bueno lo lógico es que de alguna manera yo esto pueda ayudar a otras personas entonces la mejor forma de hacerlo es pues me abro un blog escribo un blog hago el archivo dejo el archivo para que la gente se lo pueda descargar dejo el código para explicarlo y qué mejor manera de que pues de que aprendamos unos y otros unos por sinergia es decir yo intento ayudar la gente con los lectores me preguntan me esfuerzo para aprender y bueno esa relación fue la que hizo crecer pues el blog que luego se transformó en una página web en 2017 me llegó un correo diciéndome que me nominaba a mvp y claro yo tengo que confesarlo no sabía exactamente qué era eso dicho que es mvp claro luego ya empiezas a buscar y te das cuenta realmente lo que bueno pues toda la dimensión de qué significa ser mvp pero claro estoy hablando de ella pues eso de 2016 que fue cuando pues empecé empecé con esto y al cabo de los meses por recibir famoso correo en el que pues me daban la enhorabuena desde microsoft y me nombraban pues mvp de excel en aquel momento que que era este el reconocido como específico y no supiste nunca gente quien te nomino sí 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 lo supe como fueron varias personas es decir cuando te nominan viene la persona y en el correo con la referencia sí 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 se tiene nomino vamos agradecido que agradecido que estoy sí sí claro porque el que te nominen implica que creen en tu trabajo y también aquí nos queda algo muy claro de que para ser mvp no tienes que ser un youtuber no tienes que ser alguien que de charlas o que compartas en la comunidad en este caso tú con tu página con nosotros lo hacemos en el canal en la página hay quienes escriben libros hay quienes dan charlas entonces lo vemos lo hemos este practicado muchas ocasiones no hay una fórmula mágica sobre cómo ser mvp pero si hay una cosa en común que es compartir con la comunidad de manera desinteresada que es lo que tú haces en tu página y quisiera que pasara otra otra pregunta segundo si tú trabajas a diario con excel con con programación crees que para que alguien se diga experto en excel debe saber macros o no bueno yo aquí me voy a mojar bueno primero voy a intentar ser políticamente correcto y sabes que bueno que lo desperto siempre se ponen te comillas que vamos a hacer vamos a decir un poco que vamos un usuario avanzado pues yo creo que yo francamente creo que sí es decir que con las fórmulas podemos llegar muy lejos de hecho podemos hacer maravillas pero si queremos realmente obtener objetivos de fiabilidad y rapidez es necesario aprender a programar es decir a programar con visual basic en este momento ya hablaremos de typescript pero es importante aprender a programar a programar no sólo eso porque es que además podremos hacer programar funciones programar algoritmos programar tablas dinámicas programar gráficos es decir podemos hacer todo con programación no sólo es hacer minería de datos que sí que podemos hacer minería de datos podemos hacer incluso crear algoritmos o que uso machine learning es decir podemos hacer todo otra cosa es que no tardemos más o tardemos menos es un lenguaje de programación con el que podemos desarrollar prácticamente todo y bueno en determinadas circunstancias yo creo que si se quiere realmente ser un usuario avanzado debería de se debería de saber programar efectivamente sin lugar a dudas yo ahí me mojo completamente si este puede ser que tú seas muy bueno en fórmulas muy bueno en gráficos que si hay personas que la verdad las las vemos y decimos guau fórmulas geniales como por ejemplo esta persona de el canal excel is fan my girvin que las fórmulas fantásticas de hecho tiene un libro de fórmulas matriciales en donde uno en más uno aunque sea mvp dice yo no hago estas fórmulas porque tal vez nuestro perfil es diferente a los lo bueno de lo de las personas que usamos excel que uno decide en qué se especializa y hasta qué nivel pero definitivamente coincido contigo de que para considerarnos un poquito más de usuario avanzado tenemos que meternos a la programación obviamente sabiendo también las cosas básicas de excel porque en muchas ocasiones he escuchado a personas que prefieren hacer una macro que hacer el proceso que ya que excel ya hace no claro que eso implicaría más bien desconocimiento de lo básico y si nos vamos a tema a tema teórico antes de pasar a un tema de dice que para los que están aquí que tal vez no sepan exactamente qué son las macros en excel que nos podrás decir tú para ti que son las macros en excel sabemos que hay diferentes diferentes significados o diferentes maneras de ver ese tema bueno a ver las marcos al final la definición es un conjunto de acciones que se pueden automatizar o ser automatizables y repetir en este eso es lo que se puede decir que es una macro como automatiza así como haces que esas acciones se repitan con código o con un lenguaje en este caso cuál es visual basic para aplicaciones que es el que bueno pues ahora mismo pues lo puedes hacer en excel en word en olook en access es el visual basic eso es básicamente pues eso saber programar las macros con un lenguaje de programación que en este caso es el que estamos usando que es visual basic efectivamente sí claro mira está la persona bueno un comentario vemos aquí que dice edgardo dice se puede hacer un programa robusto en excel qué es lo que opinas según sí 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 claro que se puede hacer un programa robusto en este sí vamos de hecho yo tengo creado algún programa robusto en este tengo creador programa pues el que tengo colgado en mi página en mi página web es un pequeño programista que me que lo que hace es almacenar o gestiona clientes una base de datos para gestionar clientes está totalmente programado para poder funcionar en cualquier versión de excel en cualquier versión de este va a funcionar claro es decir depende de las horas y el tiempo que le eches pero sí sí claro que se puede programar si se puede hacer un programa completo otra cosa es que hablemos de seguridad que hablemos de contraseña si hablemos de contraseña si hablemos de todo ese tema que todos sabemos que igual pues existen limitaciones que todos conocemos sí sí claro aquí aquí el tema el tema siempre es si puedes crear aplicaciones con excel sabemos que sí se puede pero ya lo hemos platicado muchas veces depende que también que tanta seguridad quieras que tanto acceso quieras manipulación de datos y manipulación de datos tamaño de datos si es un sistema como tal robusto se puede hacer pero si tú quieres aplicarlo a muchas sucursales o que ya tenga interacción con otras bases de datos tal vez ahí ya excel queda queda corto pero en definitiva así se puede hacer cosas interesantes lo vemos en tu canal y lo vemos en varios canales amigos en donde trabajan también con macros en excel y bueno vamos a pasar a otra otra pregunta segundo entrando entrando al tema de las macros en excel sientes que microsoft tiene planes de reemplazar las macros en excel tal como las conocemos con bba yo creo que sí que esos planes yo creo que existen ahora cuando bueno esa es la pregunta del millón es decir cuando yo creo que es a largo plazo vale estamos hablando yo hablaría de años porque bueno de hecho la parte de la respuesta a esta pregunta es type script y su razón de ser o de existir entonces desde el momento que microsoft libera type script como un código abierto es decir está claro que tiene planes para ya no digo y no quiero entrar en que va a sustituir a visual basic porque visual basic o bien puede ser sustituido o bien puede coexistir con type script pero está claro que la tendencia es a dispositivos móviles a tabletas bueno pues todo este tipo de dispositivos al final sabemos que funciona pues con entornos web y type script funciona y podemos ejecutar macros en este entorno bueno pues en versiones web o versiones online si queremos hablar así para excel a diferencia que de visual basic esa es mi principal baza bueno o idea para pensar que microsoft tiene plan de de reemplazar a largo plazo visual basic porque date cuenta todos los usuarios que hay en el mundo con todas las aplicaciones que están hechas en el mundo con esta tecnología no se puede no se puede apagar de hoy a mañana es que de hecho sería un gran problema y otra parte por otra parte es que todo el mundo ahora mismo que tiene excel tiene una versión de incluso 2003 vamos a hablar ya decir 2003 hasta 365 se pueden ejecutar macros es decir el abanico de gente que puede programar macros es enorme de hecho yo en mi página tengo respondido a la gente tengo respondido a gente hace hace muy poco 2003 en programación en 2003 porque tengo un equipo aún en casa que aún funciona con 2003 un pequeño operador entonces bueno pues lo ejecuto y le ayudo y funciona en 2003 ese es un poco el ejemplo es decir que hay tanta gente que vamos sería inimaginable que dijera de hoy a un año no a partir de ahora macros no va a funcionar o vamos a o el vamos a extinguir no no pasarán años sí que puede ser un poco como lo que pasó con las con las macros 4.0 sí que las que esas macros siguen estando ahí están de cierta manera ocultas es más no sé si si tú recuerdas que antes de que existiera el el id de bb a para que tú insertarás cuadros de diálogo o formularios se quise a las hojas sí y para y para programar esas hojas insertaba su módulo y el módulo también era una hoja una hoja de excel sí 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 eso era antes de que que creo que fue en el excel 97 cuando se introdujo el entorno de bebé que ahí fue que ahí fue un parte aguas porque antes eran puras hojas tu hoja de tu hoja de código tu hoja de formulario y demás a partir de excel 97 que se integra el entorno y en las macros 4.0 que también son muy potentes como ya hay menos personas que las usan ya pareciera que no existen pero siguen existiendo personas tal vez de la vieja escuela de ya que tal vez las usaron hace 30 años y siguen estando ahí como practicamos practicamos el día de ayer lo que pasó con fox pro es pero sigue siendo lo malo que ya no se actualizó pero una plataforma buena para desarrollo de base de datos incluso desarrollo web microsoft decide orientarse a otra cosa y esto lo deja de lado y ahora no sé si estaba escuchando que va a ser un proyecto de código libre no sé para cuándo pero que hay esos planes no y y bueno nos nos platicaba sobre sobre ti script que que está escrito para los que no están viendo es un lenguaje de programación basado en javascript javascript principalmente es web y está escrito tiene a darle como la potencia a javascript para tipos de datos y demás cosas perdón y demás cosas con respecto a la programación y hacer un lenguaje más robusto microsoft decide incluir el lenguaje de programación para excel lo vimos cuando microsoft libera office scripts que fue grabar macros tal como lo hacemos en excel de escritorio pero en excel online en excel para web en lugar de que se genere un código de visual basic se genera un código de tipo taisi y eso lo vimos y nos voló la cabeza porque ahí fue cuando cuando vimos que realmente ya ya microsoft está dando pasos en serio para pasarnos a programación web y programación de escritorio y quisiera preguntarte que ya nos has dicho pero por qué debemos ponerle atención a este lenguaje de programación segundo bueno yo antes 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 de contestar a la pregunta quiero hacer una mención y creo que es de que es de justicia que bueno yo todo el tema de type script y todo lo que he hecho o llevo haciendo en mi web se debe a jose santos vale porque es decir yo estoy muy enfocado a visual basic me gusta me gusta mucho programar en visual basic estoy muy cómodo en visual basic y a veces pues uno carece de tiempo para poder investigar los contactos la gente con la que te relacionas y las cosas que te van contando bueno pues al final te dice oye pues deberías de centrarte aquí y si es cierto que he leído mucho he visto mucho de lo que ha hecho josé con este tema y un poco y eso fue lo que a mí me hizo vale profundizar bueno profundizar rascar un poco sobre type script vale o sea que creo que era importante decirlo porque porque es cierto es decir yo creo que eso ha sido uno de los pioneros que ha arrancado con este tema entonces bueno pues pues quería decirlo y ahora porque hay que tenderle atención a type script bueno pues ya lo comenté antes y luego lo he dicho otra vez es decir el mundo el desarrollo y hacia dónde vamos es a manejar dispositivos como pueden ser los móviles como pueden ser las tablets todo esto es decir ya no es tener el ordenador quiero tirar una macro es que no tengo el equipo no tengo el portátil con el estel instalado de escritorio para poder tirar la macro no tengo un tengo pues imagínate pues tengo una tableta acabo de programar o hacer un código que me deja ejecutar un botón y dar una página web x bajarme una cartera de valores x en el momento ahora mismo aquí porque me he construido un programa en type script que hace pues un raspado de datos o el web scrapping por ejemplo lo hace rápido más seguro probablemente que visual basic y en un dispositivo móvil que podemos estar en la playa os podemos estar en la oficina entonces tienes la opción de hacerlo vamos yo creo que al final eso explica un poco hacia dónde podemos poner atención vale es un trabajo duro es complejo porque no sé no es el mismo no aunque parece el mismo código y se parece los nombres no es lo mismo es decir la sintaxis cambia los objetos cambian métodos cambian hay funciones ya integradas porque ya viene de javascript y entonces es todo un mundo a investigar que también es interesante es decir esto no puede no 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 quiere decir que sea decepcionante anda todo lo que tengo que aprender no no al contrario que pasada que puedo aprender un montón de cosas nuevas y que me van a ayudar yo creo que en la idea la idea es esa esa es la idea y y después también bueno tenemos si es cierto que hay poca documentación ahora mismo pero pero hace unos meses había mucha menos pero si es cierto que hay poca documentación ahora mismo sobre esto pero también es verdad que microsoft tiene un equipo específico que es que está desarrollando todo todo este tema de type script entonces bueno pues también los tenemos ahí en nuestra disposición para toda consulta que queramos hacer el caso ha sido este de las versiones asíncronas de del api yo había programado hace unos meses pues 8 o 9 macros en type script que de repente de un día para otro dejaron de funcionar esto no funciona entonces claro que pasa que hubo unos cambios que hizo el equipo de programación de bueno de type script script y al final pues tuve que volver a adaptar las macros otra vez y republicar otra vez las macros o sea está en evolución que está viviendo o sea están haciendo y yo creo que está que es muy bonito que podamos colaborar y aprender en este momento de esto sí porque cuando cuando estamos empezando con un lenguaje que está en ascenso en una plataforma como office podemos decir que conocemos digamos las versiones previas su evolución ahorita los que se están topando con bebé ya ya están con un lenguaje maduro que ya hubo años de desarrollo años de pruebas ahora si bien pruebas algo y después de acá de funcionar pero así vas aprendiendo y después vas a saber lo que funcionaba antes lo que no entonces el panorama se vuelve mejor si si aprendemos algo desde el inicio lo que lo que lo que yo creo que sería bueno de por qué debemos enfocarnos en este lenguaje es lo que lo que te dijiste el futuro es la web y el mundo maravilloso es que tú hagas macros en en type script o en cualquier lenguaje que esas macros se puedan correr en escritorio se puedan correr en tu navegador y y aparte se puedan correr en tu aplicación móvil faltan muchos años para eso pero vemos que para él que estamos en que macros se está enfocando a eso incluso vemos lenguajes de programación como python que también vamos a platicar más adelante voy a tener a un invitado aquí en este canal que para los que dicen que excel va a ser reemplazado por otra herramienta que no quiero mencionar la verdad es que realmente se está potenciando este es este entorno que es excel sino si no tuviera futuro no hubiera tantas cosas que vemos que se que se le están implementando cierto entonces el poder utilizar una macro un archivo un desarrollo en tu tableta en tu celular en tu computadora va a ser el mundo el mundo ideal que todos lo estamos esperando habita mucha gente que pregunta cómo corro esta macro en la web actualmente no se puede pero se va a poder después con dice que con visual basic no porque el lenguaje ya 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 por la estructura ya se queda anclado escritorio pero nuevos lenguajes es más incluso hubo hubo intentos o bueno hay intentos como es el 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 punto net que es el bst o si que con si ya o visual basic punto net haga desarrollos para office como lo ha estado haciendo nuestro amigo otto gonzález el ha hecho desarrollos en punto net que entonces hay una un amplio panorama de de oportunidades para programar en en office y a eso sumémosle el tema de los complementos que también jose santos ha estado trabajando con complementos web desarrollados también con javascript con los eventos compatibles en escritorio y compatibles en web entonces tenemos mucho que aprender mucho que aprender hay poca documentación efectivamente pero bueno creo que nosotros también como en pipi como en mi pista no tenemos un poco de responsabilidad de empezar a compartir esta información y la gente que quiera aprender que aprenda con nosotros y conocidos y demás y en tus en tus pruebas todos hechos pruebas contáis que ahorita que es que has hecho en dice que tú que tú has dicho esto no se puede hacer con bba bueno vamos a ver con con typescript a ver prácticamente yo mi método de trabajo es reproducir todo lo que he hecho en visual basic en typescript entonces todas las todo lo que tengo publicado ahora mismo en typescript está hecho con es lo mismo que tengo en visual basic es decir por ahora mismo typescript me ha hecho todo lo que tengo en en visual basic si es cierto que creo que con typescript hay ciertos temas como como puede ser el tema de la conexión con páginas web o el web la web scraping si se hace muchísimo mejor con typescript que con visual basic hoy en día la programación es mucha es mucho más sencilla que con visual basic hoy en día lo poco que he probado por esa parte porque necesito para aprender en typescript lo que he hecho de reproducir en visual basic con typescript para poder hacer las comparaciones de uno con otro y ver cuál funciona más o cuál funciona mejor es decir lo que tengo que decir también es que si es cierto que con typescript hay ciertas sintases y ciertas funciones que son mucho más fáciles de hacer que con bb a vale por ejemplo pues un sencillo extraer únicos de una cadena de una string vale no estoy hablando de la hoja estoy hablando de la cadena lo haces mucho más fácil con typescript con una pequeña función que con visual basic que al final tienes que utilizar diccionarios bueno repetición de palabras esos son ejemplos vamos sí y bueno incluso regresando al tema de josé él él ha hecho cosas interesantes si combina javascript también con html y con css para crear para crear una especie de de módulos o paneles que se pueden ver en la parte en la parte derecha de office tener formularios que esos lo puedes visualizar en escritorio y le puedes visualizar en excel online que en algún momento ojalá que se puedan ver también en el celular y bueno supongo que ahorita cuando estamos aprendiendo un nuevo lenguaje queremos hacer lo mismo que ya hacemos con otro conforme vamos avanzando o conforme la documentación se vaya liberando vamos a ir viendo que vamos a poder tener tal vez más interacciones si pongo que con páginas web como dices aunque el tema de web scrappy aquí creo que jose va a decir que vea se puede hacer sin problema si es maravillosas entonces y es una pelea constante diciendo con lenguaje de programación se puede con lenguaje web pero con bba aún no lo descartemos todavía está vigente para hacer cosas cosas muy interesantes y a estas alturas consideras que deberíamos dejar de dejar de aprender bba y pasarnos de una vez al lenguaje como tie script no 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 es decir vamos en ya comenté antes que type script si llega que va a llegar llegará dentro de unos años es decir mientras tanto es un lenguaje que está creciendo y visual basic lo tenemos ahí visual basic a más yo considero fundamental aprender visual basic visual basic no sólo a ser un mejor usuario de excel te va a ayudar a aprender la lógica de la programación a la hora de programar cualquier tipo de lenguaje una vez que sabes programar un lenguaje entre comillas hay lenguajes más o menos difíciles te va a ayudar a poder pues aprender a programar type script pues poder a programar pues python es decir el concepto los métodos todo todo eso lo tienen en común todos los lenguajes entonces bueno yo creo que no se puede decir vamos a dejar de aprender visual basic si visual es esta hemos está vivo muy vivo no 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 es no no es el camino adecuado el camino adecuado es seguir aprendiendo visual basic y poco a poco acercarse a type script ir leyendo la documentación ir leyendo lo que dicen los expertos lo que dice microsoft lo que se publica en las páginas web ir aprendiendo poco a poco pero sin dejar sin olvidar visual basic yo igual 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 creo que todavía 2020 vale vale la pena aprender 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 bebea porque platicaba en una en una entrevista hace hace unos días que todas las empresas usan excel y todas las empresas en algún momento buscan también automatizar si bien hay otras herramientas para análisis de de datos visualizaciones como tipo power bi pero todos todos en las oficinas utilizamos excel y unos lo utilizamos de una forma básica otros más avanzadas otros lo utilizamos para automatizar tareas para automatizar procesos y lo ideal es utilizar excel para ser más eficientes en nuestro trabajo no pasar horas en excel por más que nos guste porque no deja de ser una herramienta podemos automatizar las tareas mucho mejor y eso implica que todavía estamos a tiempo de seguir aprendiendo macros si si ver qué es lo que viene si aprende otras cosas porque en algún momento va a llegar de aquí 5 o 10 años nos va a tener vamos a tener que estar aprendiendo para programación en web sobre todo si queremos esto pues si te quieres quedar en un nivel intermedio de excel sin programación está perfecto pero la mayoría de los que ven este canal les interesa saber qué hay más y qué más podemos automatizar en excel entonces estamos todavía a tiempo y por fortuna hay mucha información para aprender tenemos varios canales amigos en donde podemos aprender macros cada quien decide en dónde si quieren en vídeo está aquí este canal si quieren en web está el canal de segundo también en donde y tiene mucha información sobre 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 macros y voy a poner aquí otra vez su página excel signum en donde excel y bebea y como como te imaginas que sería la programación la programación para excel y para office en en general en un futuro en un futuro en un futuro yo vamos lo que creo es que se va a basar en en type script tanto para todos vamos para todos los programas de la misma manera que está con bebea va a estar para con type script de la misma forma estirándote de un futuro como decir como habíamos comentado durante durante dentro de unos años y visual basic yo creo que no va a desaparecer de todo quedará y seguirá estando pero está claro que type script es el siguiente paso en la evolución está claro sí y type script y tecnologías web sí correcto porque al aprender bebea es como encasillarnos únicamente en ese lenguaje pero al meternos con web tenemos que meternos también con maquetación como es html css si nos vamos a meter con type script o con javascript invariablemente vamos a tener que meternos en otros lenguajes de programación o en otros frameworks entonces él el panorama se ve interesante pero se ve también complicado porque tenemos que aprender varias tecnologías porque vamos a interactuar con varias tecnologías entonces no es únicamente un lenguaje ya el lenguaje de programación ahí está pero como lo vamos a visualizar si ya no vamos a tener a lo mejor un entorno en donde tú desarrolles tus cajas de texto tus botones es tal vez hacerlo desde código y es darle diseño desde código como actualmente se hace con css y con html entonces tenemos que estar preparados a aprender más de un lenguaje de programación y más de una tecnología eso es eso es un hecho bueno es que por ejemplo hay ciertas macros en excel en las que puedes meter lenguaje html de hecho estoy hablando por ejemplo de un look y lanzar mensajes utilizando un look sin ir más allá o sea una macro normal de programar ciertos mensajes para que salgan a la vez con desde visual basic los puedes puedes incluso darle formato darle código html y son cosas que ya ahora mismo ya estamos haciendo imagínate en el futuro claro está claro exactamente si bien vamos a usar unos comentarios se nos están juntando tenemos a 73 personas en vivo gracias por estar aquí en en domingo visitándonos vamos a ver unos comentarios que también tenemos algunas preguntas interesantes y se acosté estoy de acuerdo ser experto implica dominar bba el ordo fabián macros y módulos bb bueno usted ya lo vimos se puede hacer un programa robusto en excel dice david si se puede y los complementos con bbb externa también david el desarrolla en sql light y también con access además de excel johan dice podemos traer aplicaciones de uso compartido supongo que sí si la base de datos es este tipo sql o access con el excel y excel queda como el como el front es es como yo sugeriría no utilizar archivos compartidos porque aunque excel lo permita después se van a dañar efectivamente después dice jana saludos sergio y segundo gracias por compartir su conocimiento saludos jana eduardo fabián gracias por respuestas estoy de acuerdo que tanta ventaja le tiene excel a access bueno son herramientas diferentes sí complementarias de hecho vamos a ver yo aquí podemos hacer un parar un poquito porque si me gustaría comentar una cosa es decir yo vamos a ver access que es un motor súper eficiente y súper potente de base de datos aunque se diga que se dice que se dice por ahí que está de capa caída y que va a desaparecer no no va a desaparecer y seguirá adelante y y con la misma fuerza o incluso más vale porque hoy en día con la cantidad de datos que se manejan y access para trabajar con base de datos relacionales es de lo mejor que te puedes encontrar porque podemos hacer formularios, podemos hacer consultas, es decir, tiene mucha potencia. Ahora, ¿qué ventaja tiene sobre Excel? Bueno, está claro que Excel no está pensado para trabajar con una base de datos relacional, con Access. Eso lo sabemos todos. La ventaja de Excel te permite mucha más altura, mucha mayor rapidez, no estás tan encorsetado a Access. Todos sabemos Access cuando empiezas a hacer una base de datos que tienes que seguir una serie de pautas. Excel tiene más libertad para trabajar. Y bueno, yo eso, incluso trabajando con Ado, yo, Access, no he trabajado mucho con él. Sí que he utilizado Excel, pero con base de datos relacionales. Por eso invito a la gente, si queréis saber o acercaros un poquito a lo que significa Ado, tenéis en mi página web muchísimos ejemplos de los que desde Excel, con Excel, podemos trabajar con bases de datos de la misma manera que lo hace Access y con SQL utilizando Ado. Y va a la misma potencia y la misma rapidez a la hora de hacer las cosas. Entonces, bueno, yo no diría más bien ventajas uno con otro, sino que se complementan uno con otro. Y se pueden crear aplicaciones maravillosas utilizando Excel y utilizando Access y conectándolos entre ellos. Programándolos. Exactamente. Incluso en Access también le podemos meter BBA. Sí, correcto. Si por sí Access es potente con macros, todavía es más potente. Definitivamente son complementos. No podemos compararlos porque uno es hoja de cálculo, otro es base de datos. Pero al ser base de datos y bueno, creo yo que ventaja sobre un SQL. SQL definitivamente es para nivel para nivel empresa. Pero en Access puedes crear formularios de captura. Correcto. Y puedes tú crear sistemas completos en Access sin necesidad de que tengas Excel. Entonces, ese es un punto muy bueno. Tal vez falta gente que promueva más Access para que para que lo veamos bien, pero pero es una herramienta muy potente, muy potente y en definitiva así como Excel va para adelante. Sí. Sí, sí, sí. Dice Johan, pero Tyscript está enfocado a las aplicaciones web de Office. Sí, pero también se ocurren en el escritorio. También. Dice Ricardo, ahora tengo entendido que Excel Online está usando ahora Office Scripts que usa el lenguaje de JavaScript exactamente. Sí, que actualmente está en Office 365 en versión empresarial. Miguel dice, ¿por qué crees que Microsoft diversifica tanto en lugar de enfocarse en lo bueno que existe? Supongo que pruebas y pruebas hasta dar con con lo correcto, ¿no? Bueno, es que a ver, parte del negocio significa también diversificar. Es un tema también de ventas. El estudio de mercado es lógico. Tiene que diversificar. Y a nivel de planificación presupuestaria, planificación de empresa, es necesario. Exactamente. Dice Jorge Julián, BB es muy limitado además de lento. Comparado contra qué, ¿no? Comparado contra qué es lento, limitado comparado contra qué. Claro. BB es más para aplicaciones de esitorio, exactamente. Correcto. Sí. Eduardo dice, Edgardo, ¿por qué las macros en Excel no son compatibles con libre office? Son tecnologías diferentes, empresas diferentes. Claro. César Ramón, excelente, es un tema muy interesante. Sebastián Valladares, saludos desde Santiago de Chile, Visual Basic for Application, tiene vida para rato, pero debemos aprender más lenguajes como TypeScript y otros. Exactamente. Juvenal, saludos desde Cusco. Johan, ¿podemos modificar la Ribbon con TypeScript? No me queda claro, pero supongo que sí, utilizando Visual Studio. Utilizando Visual Studio. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Que eso ya lo ha hecho José y lo ha hecho Otto González. Yo se lo he visto a José. Y Otto lo ha hecho desde Visual Studio. Ahora sí. José dice, con BBA se puede hacer web scrapping sin problemas y trabajar con REST APIs. Correcto. Ahí en ese tema José es pionero. Correcto. Yo recuerdo que la primera vez que lo hice fue, utilicé, había programado, no sé si os acordáis, desde el API de Maps. La primera vez en el API de Maps era súper sencillo, lo hacías con Internet Explorer y te descargabas los datos y ya la segunda era mucho más compleja y ya la tercera que ya incluso tenía mi web, el ejemplo de cómo se hacía, tenías el código de web scrapping para descargarte pues eso, la API matriz de distancia o la geolocalización, geocode y te descargabas los datos. Claro, de repente Google, me acuerdo que tuve que incluso escribirle a Google y decirle, oye, voy a poner en mi página web un ejemplo de web scrapping y bueno, y de la programación de la API de Maps y me dijeron, bueno, no hay ningún problema, lo único que tienes que hacer es, primero, nosotros no somos responsables de nada y por otra parte necesitas tener, necesitas de alguna manera que se vea un mapa con el destino, es decir, no solo enseñar datos, sino que se vea un mapa de Maps y lo construí y lo tenía ahí. ¿Qué pasa? Que de un día para el otro, supongo que ya lo sabéis, dice Google, a partir de ahora las consultas se hacen con una key y con previo, tarjeta de crédito insertada aquí. Entonces, claro, ya quítelas, o sea, quité la programación de la web, dejé alguna como se hace para a nivel, pues esto se hacía así y ya está, porque claro, es muy peligroso, porque tú imagínate que te pones a programar para tener una geolocalización de 200 puntos y tú imagínate que Google te cobra por cada punto y te cobra N dinero. Claro, si no lo sabes y coges un ejemplo de una web y le das al botón, ¿qué pasa? Un problema. Entonces, pues esa parte la dejé y que era un poquito el ejemplo de cómo se hacía que funcionaba perfectamente, pero ya parece que las empresas, grandes empresas, están un poco pues parando el web scraping. Simplemente, pues eso, que hay que pasar por caja y pagar. Dice Fritz Sierra, una consulta, ¿qué opinan de las librerías de Excel con Python como Pandas, Open, OpenPi, XLL, dado que dicen que es más rápido que BBA? Bueno, yo tengo un amigo que trabaja con librerías Python para Excel. He visto algunas macros que hace y él monta las librerías en Python independiente a Office y en Python hace la conexión a Office o hace la conexión a Excel y puede hacer prácticamente lo mismo que hace con BBA, pero hacerlo desde fuera. Rápido o no o más que BBA no sé exactamente pero voy a invitar a ese amigo a que nos muestre algo sobre Python y ver algunas diferencias. Definitivamente a lo que he visto el lenguaje es muy el el entender Python es un lenguaje un lenguaje sencillo sencillo de aprender las conexiones hacia los archivos de Excel utilizan pocas líneas y a lo que he escuchado tiene mucho futuro Python tanto para Excel como para simplemente inteligencia de negocios no es exactamente que se utilice para Excel sino para cualquier plataforma pero tiene 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 futuro este lenguaje y muy pronto vamos a ver cómo utilizarlo en combinación con Excel hacer cosas para Excel utilizando Python entonces ahorita no tendrá una respuesta sobre si es cierto o no que es más rápido no lo sé pero lo vamos a ver hay que ver hay que ver ejemplos si dice dice José aprovechando de lo de la lo de la ribbon se puede modificar la ribbon a través del manifest file que es un archivito que va en un archivo en donde se modifica la la ribbon que José ya lo ya lo ha hecho muy bien segundo antes de irnos quisiera que nos que nos des algunos consejos para la gente que está aprendiendo a programar ¿cómo le sugieres que que comiencen? sea en Excel sea en cualquier en cualquier bueno con cualquier lenguaje o que sugieres para aprender a programarlo bueno yo lo primero es lo que sugiero si están aprendiendo vamos a ver lo que sugiero primero es que lo hagan relacionado con el trabajo que le realizan vale es decir si tú estás trabajando en Excel todo el día es mucho más fácil que aprendas a programar con aquellos ejercicios que te tardas 2-3 horas o mejor un día en hacer ¿con qué? con el objetivo de hacerlo en 10 minutos o en 2 minutos o en 3 minutos eso te va a dar la motivación suficiente como para querer aprender eso ya es la primera la primera la primera parte después primero mucha paciencia mucha perseverancia y mucha humildad para reconocer que no lo sabemos todo y que estamos aprendiendo y que siempre vamos a estar aprendiendo porque muchas veces uno dice eso ya lo sé hacer o eso es fácil no a veces resulta que no es tan fácil y hay que seguir y hay que intentarlo una y otra vez luego la perseverancia porque es muy duro yo aprendí yo no soy informático o sea vengo he aprendido de manera autodidacta he leído manuales he leído he leído este cover flow he leído la página de Sergio Campos he leído la página de José la página de Ismael la página de Yolanda es decir hay mucha gente muchos MVPs antes que yo incluso después que yo es decir tienes que estar aprendiendo siempre y estar lo suficientemente motivado después de esto uno o dos manuales está bien tenerlos yo tengo en casa manuales tengo de fórmulas tengo de macros pero lo que yo lo que suelo decir es coge la tarea más difícil que tengas e intenta programarla cógete la macro la grabadora de macros graba las macros mira lo que puedes hacer y a partir de ahí investiga pelea una y otra vez cómo puedes modificarla para hacerla automatizable eso es y eso es lo que te va a hacer que quieras entrar en una página web quieras consultar preguntar arrancarte a preguntar que si es en inglés no pasa nada preguntas en inglés que hay hay verdaderos expertos y te van a dar soluciones la gente cuando preguntas y haces las cosas bien con educación humildad la gente te va te va a apoyar y te va a ayudar hasta vamos sin ningún tipo de problema y yo creo que vamos la forma de aprender a programar es esa no hay no hay otra y el tiempo es decir yo llevo muchos años haciendo esto no he aprendido de un día para otro la gente me dice coño es que eres una máquina eres no 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 me ha costado muchísimo hacer esto mucho 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 y ahora gente que sea muy buena y sea lo pueda hacer muy rápido haya estudiado una carrera relacionada con con la informática con la programación que no digo que no pero mi consejo es trabajo duro porque cuesta cuesta y hay que y hay que trabajar no se llega así exactamente trabajo duro paciencia dedicación el gusto por resolver problemas y resolverlos en lo que tenemos actualmente en nuestro trabajo diario que mejor que aprender a programar resolviendo cosas de nuestro empleo o de nuestro entorno porque es en el momento que vamos a ver los resultados los resultados más rápidos y si nos ayuda a que seamos mejores mejores empleados mejores emprendedores mejores lo que sea siempre es bueno programar porque aparte nos da agilidad mental correcto y no hay que olvidarse de una cosa que yo siempre lo digo la gente a veces se olvida pero todos tenemos familias todos tenemos amigos y cuando tú en el trabajo estás 8 horas 7 horas 6 horas y realmente con una programación de una tarea que antes te llevaba toda una tarde la puedes acabar en 10 minutos es decir eso al final ¿en qué redunda eso? en tiempo libre para ti tiempo libre para tus hijos tiempo libre para tu familia para todos es beneficio para todos para tu empresa ¿por qué? porque incluso te vas a dedicar a aprender otras cosas nuevas eso es fundamental es fundamental y calidad de vida sí, sí, sí porque aunque nos guste esto hay que dedicarle tiempo a la familia correcto y esto no deja de ser trabajo nos gusta mucho sí lo compartimos pero todos tenemos una vida y le dedicamos un tiempo a lo profesional y otro a lo personal muy bien fue fue casi casi una hora llena de mucho aprendizaje te doy las las gracias por haber aceptado esta esta entrevista domingo en España ya son casi las 9 de la noche aquí en México son ya casi las 2 sí y bueno más que agradecerte y estamos en contacto y en cualquier cosa que te podamos colaborar aquí en este canal estamos a la orden segundo y muchas gracias por por estar aquí en este canal y gracias a los que están aquí 66 personas en vivo en domingo muchas gracias a todos pues ha sido un placer y ha sido un placer bueno sentirme tan arropado por tanta gente de tantos sitios las preguntas todas que han hecho y el interés y y realmente me ha gustado la experiencia porque realmente es la primera que tengo en YouTube y y bueno me he decidido a a realizar la entrevista y y bueno espero que nos veamos en en próximas ocasiones ha sido realmente un placer Sergio muchas gracias el placer ha sido mío un abrazo y estamos hasta la próxima un abrazo cuidaros todo hasta la próxima a todos chao un abrazo un abrazo un abrazo